En las próximas semanas se dará la fusión de rutas entre varias empresas concesionales del transporte público en Mexicali, informó Francisco Uribe Paniagua. Estamos buscando que las empresas que son solventes o fuertes en sus esquemas de administración y operación puedan auxiliar a otras fusionando servicios para activar algunas rutas. Y ya lo hemos hecho así y lo vamos a lograr en el caso de Atusa con Estrella del Norte. El día de ayer convenimos de que quizá en unos 15 días más estemos activando dos rutas que tiene meses que no se operan por falta de vehículos. Entonces ya los autobuses ya están aquí en la ciudad, son autobuses nuevos. Ahorita estamos en la cuestión de las cuestiones con las financieras, los últimos trámites administrativos para ponerlos en marcha y hacer la difusión pertinente para que el usuario sepa que va a tener esas nuevas opciones de traslado. El director del Sistema Municipal de Transporte comentó que este año las denuncias se han centrado en la demora de la frecuencia del servicio en las rutas de algunas empresas. Tenemos quejas en algunas rutas de algunas empresas por la cuestión de la demora en la frecuencia del servicio. Hay algunas empresas que tienen problemas en cuanto a su flotilla vehicular y no tienen los espacios cerrados suficientes para que la gente no esté esperando tanto a que llegue el siguiente autobús. Ya estamos platicando con algunos de ellos. Hay empresas que incluso por ese problema vehicular han dejado de operar algunas rutas. También tenemos quejas en ese sentido. Con la información de Oscar Molina e imágenes de Hilario Partida para la crónica.com